Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí estamos en un nuevo video, estamos aquí en Minecraft y hoy estamos con... IKKROK, ¡Hola! Bueno, que ahora se cambia el nombre de IKKROK, pero... No voy a grabar de nuevo, ¿sabes? Así que se queda así... Y bueno, estamos haciendo un reto que la verdad ya lo han hecho muchos youtubers y nunca lo hicimos nosotros, y... Teníamos la oportunidad, pero nunca lo hicimos, creo que más que todo fue por el lag y todo eso... Y es el reto de... ¿Teclado y mouse? No sé cómo se llama, wey... Teclado y mouse Exacto, te quedo bien parado Yo me averiguo el clickbait después de un rato, ¿sabes? Entonces, bueno, ustedes estarán viendo así como un 2.0, con nuestras caras y también el Minecraft al mismo tiempo, obviamente Y como pueden ver, IKKROK está utilizando lo que sería el mouse Ahí donde está, él tiene su mano, ahí donde está el mouse Y yo acá, donde estoy utilizando esto que es el teclado Entonces yo voy a utilizar el teclado y él voy a utilizar el mouse y tenemos que coordinarnos Y el reto, ¿qué va a ser? ¿Matar a alguien o ganar una partida? Porque sabes que yo siempre me pongo el reto nada más de matar a alguien porque sabes que ganar una partida... Ganar una partida... ¡GANAR UNA PARTIDA! Estamos aqui en la partida, ¿sabes? Pero no había ganado una partida para inspirar, sabes, si de todos modos no logramos lo corto Bueno, vamos a empezar ya y nos vemos en la partida Let's go Y bueno chicos, ya estamos aquí en la partida, de SkyWars estamos en el mapa de infierno y vamos a empezar este reto Así que, F5, perfecto Hay que coordinarnos, hay que coordinarnos Ok, estos son del mouse y estos son del teclado A ver, agarra el cofre, ya, yo mantengo el chip Ajá, agarra lo esencial, lo esencial Ajá, ¿listo? ¿vale? Nos estamos coordinando bien Baja, baja Ok A ver Ajá Ok Ok Acomódate, acomódate ¿Qué te pasa, güey? Pero dale, yo mantengo el chip, dale a lo mejor y ya Arma Y... Quítate ese casco, quítate ese casco Yo lo pongo este El de cuero Dale al 1 Ok No, dale al arco, al arco el 2 Y ahora crafte eso rápido, la madera La madera esa Ajá, dale ahora a moverla Allá Perfecto, 2, 18 madera Como tú, como tú te muevas Porque de todos modos tú eres como eso Pero pújate, las manzanas de oro, güey Díguis que soy rápido Y además, ese es para, ponlo allá Selecciona acá Listo Listo, ya está, ya está Mira, mira, mira Pero men, esa es mejor Dale a la ley Vea Vamos, vamos, vamos Toma tú una manzana ¿Veis? Arquito, no necesitas el arquito Mira, no vienen ahí, güey No tenemos flecha Construye, construye, construye Vamos a hacer la rapiña La rapiña Como que es un buen comienzo No Tengo miedo Y bueno chicos, estamos ahorita en el mapa de Taiga Y bueno, ya sabemos que en la tercera partida nos salió muy mal Pero en el sentido del reto nos salió bien Porque nos coordinamos y logramos hacer un Brizzly que estaba bien Yo creo que lo que pasó es que no contaste bien Pero en realidad sí el Brizzly estaba saliendo bien Así que sí Sí, porque al final nos vamos un poquito de lado Exacto Así que bueno, vamos a empezar la partida ya Y... Ok Por ahí está el cofre Rápido, agarra eso ¡No! ¡Rápido! Dale, dale Vale, ok Tienes que decirme No, ya, 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 ok Corre, 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 corre Corre, cara de ese Pero no te muevo Corre, corre Vale Oye, estoy muy chivillado Tienes que decirme Ok, ya Ok, aquí podemos tomar ahora Ok, ajá Eh, consteo los bloques Ajá, ponlos en su lugar ¿Ya? Sí Ah, escúchame, sí Ajá Tú me dices los ítems que quieras que ponga Ok, construye Construye Ok, ok, está bonito No, no Cuidado, me quedo ¿Ya? Ajá ¿Está leve? Sí Toma una manzana Ok, pongo un bloque ahí Pongo un bloque ahí Perfecto Ok ¡Ropiñeco, Ropiñeco, Ropiñeco, Ropiñeco! ¡Ropiñeco! Ok, construye, construye, construye No, no, no Pongan los huevos Pongan los huevos ¿Qué pedo, güey? Ok, construye, 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 construye Construye, construye, construye Pero acá Mátalo, mátalo, mátalo ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Ropiñeco, Ropiñeco, Ropiñeco, Ropiñeco! Ah, ok, ok, ok. Eh, se mueve. Vale, aquí ponte el casco. Ok, ajá, pero... Ok, deja rompe esos cofres con la hacha, el que está aquí. No te muevas, no te mueves la vista. No viste escalera, güey. No mueves la vista porque no nos coordinamos. Sube. ¡El pinche teclado me desconectó! Es que tú eres un típico del canal, que se me desconecte el teclado. Ajá, pon la escalera ahí, pon la escalera ahí. Ahora ponte, pinche escalera. Ah, bueno, lo abrí. Ajá, ajá, rompese, rompese. Ok, deja rápido, que rompese la madera, que rompese la madera. Ok. Pon eso en su lugar. ¿Ya? Dale el uno. Así, 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 no importa acomodarse mucho esto. Ok, vamos a construir. Hacemos el brilli, ¿ok? Brilli. Revienta el mao, revienta el mao. Espérate, ¿dónde hay gente? Aquí, hazlo, hazlo hacia acá, dale, vamos a hacerlo hacia acá. ¿Te lo agarraste? Oh, la verdad. Ah, sí, sí. ¿Verdad ahí? Sí lo agarraste. Ok, ajá, dale. Pero apunta así, vamos hacia abajo. Oh. Jajajaja. Ok. Oh. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es que hay alguien ahí? No, no creo que hay alguien ahí. Vámonos para la otra isla, dale. Aquí está si se lo agarramos. Ok. Llegan las bolitas, las bolitas. Quita, quita la chaví. Ok. Vamos hacia brilli. Espérate, espérate, déjame ponerme esto que son. ¿Va a ver? No, apunté. ¡Ah! Apunté, apunté. Apunté, apunté. Apunté, apunté. No, ya. Apunté más bien, apunté más bien. Ya, brilli. Apunté más bien. Pero, ¿ya? No, ahí no está. Después no pongo más para arriba. No, no, no. Cúbrete, cúbrete. No, no. No, no me la tome. Dale. Ok. Ok, dale. A ver si está ahí. Construye, construye, construye. Construye es normal. Es normal, sí, sabés porqué. No, tengo ganas mucho. Vamos a poner brilli. Eh, con el reto del no. Cuidado. Ok, cúbrete, cúbrete, cúbrete. Ajá, cúbrete, cúbrete. Cúbrete, cúbrete. Vamos a lanzar bolas de nieve. Hola, güey. ¡Eh! ¡Túmalo, túmalo! ¡Túmalo, túmalo! ¡Con los bolas de nieve! Lo hubieras tumbado de una vez. Hola, güey. Uy. Ay, 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 ay. Vamos a ver si acargaron este cofre. Apunta el cofre que está acá. Apunta el cofre que está acá. Dale a la vez. Dale a la vez. Dale a la vez. Dale a la vez. Ah, ponte el casco porque creo que no tenemos ahora. Cambia ese casco. Por el de espina. Ponte la manzana en el inventario. ¡Rápido! La manzana en el inventario. Ok. ¡Ya, pues! ¡Dale! Ok, ja. Construimos a hacerle uno por mi arco. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh... ¡Sí! ¡Uno! ¡Segunda aquí! ¡Segunda aquí! ¡Dale, amigo! ¡Está jugando muy bien! Quedan tres, como ganamos de partida. ¡Vamos a hacerle! Güey, como la ganemos ya tenemos el clip de ahí. Ok, ok, ya le recuerdo. Ajá. Construye por allá, construye por allá. Ya le recuerdo. Ya tenemos el clip. Ya se ha ganado un partido. Eh, no sé qué. Lo más reto. Haciendo brinc. Un título ahí de 5.000 caracteres, ¿sabes? Sí. Dale, dale, dale. Es allá, baja. Solta, solta. ¡Wiii! Cuidado, 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 amigo, cuidado. La espada. Ahí está un tipo, ahí está un tipo. ¡Muestra manzana! ¡Mira! ¿Dónde está? Está allá. Nos quiere disparar, mira. ¡Ah! Tiramos una bola. ¡Tiro, tiro! ¡Tira, wey! Apto la bola. Ok, ya, ok. A ver, a ver, piensa, piensa. ¿Cómo hacemos? Espera, espera. ¡No! Dale, dale, solo. Espera, no subes tanto porque después... No, tenés que tirar el arco de frente. O sea, no necesito eso. Solo hay que esquivarlo. Está bien. ¡Chinque su madre! ¡Vamos a matarlo así, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¿What? ¡No! 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 Ah, como que salió mal la partida. Bueno, salió bien. Salió bien porque estamos mejorando. Estamos mejorando mucho. Matamos a una. Matamos a una. Yo creo que con esta partida a la siguiente ya vamos a hacer más pro. Sí. Porque ya estamos aprendiendo. Así que vamos con la siguiente. Bueno, chicos, estamos en la mitad de Castillo y como saben en las anteriores partidas matamos a personas. Así que yo creo que... Mira, ahorita en la partida que jugamos en la reciente, matamos a dos personas creo, ¿no? Sí, recuerda que al principio nos hicimos una kill. Al principio nos hicimos una kill en mapa de gravedad y matamos después a otro. En esa misma partida, recuerda. Nos hicimos dos kills en el mismo mapa, wey. Estamos mejorando, estamos mejorando. Dale. Construye rápido. Ajá. Agarra eso. Agarra eso. Perfecto. Ajá. Ya. Un biche eso es. El asiento, el asiento, el asiento. Dale, dale. Ponlo bien. Dale, dale. Ajá. Ok. A ver el cofre por aquí. Está de este lado, está de este lado. Ok, ponte la madura. Ajá. Vamos más equipados. ¡Ah! ¡Eh! Construye, construye, construye! Espérate, espérate. No, construye mejor, sabes, construye mejor. Tenemos ventas de altura. Ahora Jotilde, ahora Fiji. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Sé que me quieren tirar pero... ¡No! ¡Cuárete, cuárete, cuárete! ¡Córrelo! ¡Cuárelo! ¡Cuárelo, cuárelo! ¡Cuárelo! ¡Cuárelo! No te hagan como rica que no saliera. Güey, pensé que lo podía agarrar con la lava. Ah... Bueno, vamos pa' el siguiente. Bueno, chicos, estamos en el mapa de Wet's Urma pa' que no me gusta muuuucho, Mucho, pero bueno Creo que tal vez que no me guste va a ser que ganemos Mira, el venco OP Eso es mi día a día, chicos Siempre me iban diciendo que OP y que tal Pero yo no puedo votar, o sea, que tenga rango premio No significa que hay bote Nos vienen, nos vienen, wey, nos vienen Ah, no, les toca el costrilla en otro ¡Costrilla rápido, la madera, rápido! ¡La madera! Ok, ya, 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 que no podemos dejar a otro costrilla No podemos dejar a otro costrilla Hay que rociarlo, hay que rociarlo Ya, vamos, 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 vamos Dale, rápido Dale, dale, dale Ok, tenemos uno aquí Contrille, contralle, contralle Equipate, equipate, equipate Esa no está nada equipada, wey Tranquilo, apuntela, apunta el espada Ok, dale, dale Ponte la manzana, no, cuida, cuida, cuida Ponte la manzana, ponte la manzana Y lo puedes Ok, aquí, ajá, contralle, contralle Ponte los bloques No, no, esto, esto, dale, dale, ya ¡Me lo haces! ¡Construye! ¡Pero ponte los bloques! ¡Te digo los bloques puestos! ¡Vamos a hacer run porque la mortina está muy buena! ¡No! ¡No! ¡Cubre! ¡Tapa, tapa, 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 tapa! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Oh! Acaban de matar a alguien ¡Ahí está el tipo! ¡Ahí está el tipo! ¡Ese es el que tiene arco! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Aquí, aquí, acá abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Pon un bloque ahí, exacto! Si tenemos coordinación, ahí te... Estamos inmediatamente a dónde ponerlo, wey A ver Tenemos bloques Yo digo que ponga... Esperame, no Pongo una... Ya ven Pongo uno aquí ¡Ah, ah! ¡MÁSELO! ¡MÁSELO, WETE! ¡MÁSELO, WETE! ¡NOO! ¡WWEY! ¡Nos lo durgieron por el que ces... ¡Eso es muy rastrero, wey! Ponte por detrás, wey Por detrás, justamente como ella, ¿qué? ¡Terrible! ¡Y rico! ¿Qué? Ah, bueno, estamos matando de muchas personas Creo que en realidad el reto no lo hemos cumplido así porque era ganar una partida Pero creo que lo podemos lograr si seguimos jugando Si Bricelline, este es mi papá favorito wey Y bueno chicos, estamos en la partida Bricelline, mi papá favorito, así que en esta partida tenemos que ganarla, dale dale Ok, este papá hay que rushear porque este papá me encanta rushear siempre Quita eso, quita eso ¿Vamos a la despedida de Puma? Si ¿Dale pues? ¡Dale pues! Oh rápido, 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 ponte la bota, rápido, ponte la bota Ok, dale, rápido, que ha fichado la madera Pero dale, la ahí No, no, pensé que venían Dale, construye el cutrito por acá a este lado Ah, no Apunta bien, apunta bien No den clic por dar clic Ok, ok, ok Ah, dale, se murió No den clic por la risa Hay alguien ahí No A ver, hago loot carnal, lootemos Bueno A ver, a ver A ver A ver Loot A ver Ajá, quitese el botón de ahí, que nos quita espacio Y ajá Pongamos los bloques grandes Los cuatro, mis bloques acá A ver ¿Cómo no avanzamos? Irá pues Irá pues ¡Puede que no, no viene por atrás, no viene por atrás! Siento que venía por atrás No más quiero jugar, o no nos vamos Dale ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Ya! ¡Wey! ¡No acercadme! Y bueno chicos, estamos en el mapa de piratas Este partido sí la vamos a ganar, ¿verdad que esto sí? ¿Verdad que esto sí? ¡Dilo! ¡Dilo! Sí, sí No te partí así, en piratas yo sí bueno ¡Ajá! ¡Destruye, destruye, destruye! ¡Garra, construye! ¡Ja! ¡Ponte esto en dos! ¡Selecciona el arco, el arco, el arco! ¡El arco! ¡Ja! ¡Listo! ¡Graftea eso! ¡Graftea eso! ¡Ok! ¡Ponte, ja! ¡Esto! ¡Ya! ¡Chinque nueve! ¡Ja! ¡Ok! ¿Tenemos flecha? No, creo que sí ¿Vale? ¡No! ¡Ok! ¡Dale, dale! ¡Abril, abril! ¡No, no, no! ¡Agunta bien, hermano! ¡Con el estuviéramos de la altura normal! ¡Ok! ¡Dale! ¡Pero que nos quieren! ¡Ojo! ¿Una kill más? ¡No, no, no! ¡Tira, tira! ¡No, no, no! ¡No le saltemos! ¡Cubre! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Construyeron los bloques! ¡Cratearon los bloques! ¡Que ya está subiendo la gente! ¡Ok! 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 ¡Oh! ¡Mira! ¡No tenemos flechas y nada! ¡Wey! ¡Pero mira la skin! ¡Ja, ja! ¡Hijo de ma... ¡Mira que sube eso! ¡Encima está haciendo grizzly! ¡Ale, ya! ¡Mira! ¡Pero apunta al otro! ¡Que hay que ir a subirla! ¡Dale, dale! ¡Apuche! ¡Ese está abajo, wey! ¡Ese no... no ha subido! ¡Ok, ok! ¡Ajá, a ver! ¡Hola! ¡No, este fue para acá! ¡No sabe que estamos ahí! ¡No sabe que estamos ahí! ¡Wey! ¡Si! ¡Siete jugadores! ¡Te rebalaste, carnal! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡Había mantequilla, carnal! Ok, ¿quién le puso la mantequilla así hoy en día, wey? Yo creo que no ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es un dicho que no se podría usar en Venezuela, carnal! ¡Te imaginas! ¡Y así tiene un pote de mantequilla así, mavesa, al panchel así de valgaverga! ¡Eso cuesta caro, carnal! ¡La usé para resbalar, soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Obe! ¡Feliz! ¡Mico, feos! ¡Ay, mire mi rango premium, carnal! Es que la gente dice que literalmente yo pagué por ser premium. Perderán. ¡Perderán! ¡Ay, se arrechó! ¡Se pico, wey! ¡Se pico, wey! ¡El Jot, wey! ¡Ese fue el que nos hizo la otra vez! ¡Si! ¡Ay, verdad! ¡Y mira! ¡Venganza, chicos! ¡La venganza! ¿Dónde está? ¡La venganza de muerto que nos sirve frío! Y nunca, mejor dicho, porque ya se enfrió. Hay que matarlo, wey. ¿Dónde está, wey? ¿Es ese? ¿No? ¿Y el de allá? ¡Ese es, wey! ¡Ese es! ¡Mira, Jens, no! Jens, lol. ¿No es? No sé, wey. Ok, ok. Vamos a matar a ese. No, porque tenía una skin. No. Sí, creo que tenía una skin. Sí, tenía una skin. ¡Ajá! ¡Rápido, rápido! Pero hay dos cosas, pero bueno. ¡Puantela, puantela! Ok. ¡Vamos a borrar! ¡Vamos a borrar! ¡Vamos a borrar, rápido acá! ¡Ey! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Gargar, guar, guar, guar! ¡No! ¡Uuuh! No morimos ahí. ¡Wey, porque vi tantas cosas! Yo qué sé. A, apunta a los bloques de esto. Y... ajá. Listo ya. Vamos a servirle, vamos a servirle. Por allá, por esta isla, por esta isla, exacto. Esa misma, vale. A, jenlo, no sé si fue él, pero hay que pagarla con él, carnal. Veo, veo, veo. No viene, no viene, no viene, wey. No viene. No viene. No viene. ¡AH! ¡AHHHHH! Pero ¿por qué? ¡AH! ¡ASUSTÓ! Porque estaba ahí. Y dije, vamos a salir corriendo. ¡MIS OJOS! ¡MIS OJOS! Y bueno, chicos. Ahora estamos en la parte. ¡TRON! Este mapa queda muy bien. Vamos a estar estupada. Como dice mi amigo JaiQ. Y la verdad. Bueno. Vamos a hacer la miniatura. Apera desercamos. Y, rapidito. Vamos a hacer la miniatura. Porque si no... Me pongo en carnal. ¡Pues rapidito! ¡Sí! No Mira pues Si apunta sin que se ve esto Ok Vamos rápido Ok Equipate Graffatea los bloques Si Ya 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 No tiene bola Tiene bola Tiene bola Ah, construí por ahí, construí por ahí, exacto, exacto Eh, llémosle, llémosle, llémosle Batémoslo Ah, le voy a dar a la otra Ya pues What the fuck es este vato? What? Güey, si fuera un pro te matara súper fácil ¡Vérenme, eh! ¡Vamos al centro! ¡Vamos al centro! ¡Vamos al centro! Hay que tener cuidado porque aquí somos una necesidad Y nos caemos, ¿sabes? Exacto, güey Apunta bien, apunta bien, güey Se cayó herida, pues Vamos a agarrar el cofre, vamos a agarrar un cofre, un cofre, un cofre Ya, pon el piso para que nos pegamos Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Esto es para que no nos tumben Aquí están cubiertos Ok, ya, agarró el que se... Ya, hay que ser arruinada, dale Pon la manzana, armadura, armadura Es verdad que matamos al otro Ah, la bola, la bola, la bola Y la, la hueá está, la manzana Ok, vamos a la zona del perro tácticamente Cuidado, cuidado, mira abajo, mira abajo Porque yo tengo que ser un taclado A ver, mira, mira, mira al frente Oh, tú palo Tírate para otro lado, sal, salvate Tíralo allá, tíralo ¿Por qué el tío? ¿Dónde está él? ¿Qué tío? El palo de la isla Güey, la quería tirar para el... ¡El último jugador! El mundo... A veces da señales de haberse vuelto loco Y bueno, chicos, estamos aquí en el novitas de Pokémon Y bueno, noticias del día O sea, los pastelitos son un trapito ¿Qué se ve? El chico me sugerió superada así como para comentarle Que me notaba y se su novio la vea Ok, última partida del video, chicos Así que vamos a... ¡El cópete ahí atrás! ¡Alto es tuyo! Hola, cópete ¡Equípate, equípate! ¡Equípate, ajá! ¡Ok, ajá! ¡Rápido, los huevos, los huevos! Hay que tener huevos siempre Ya hay huevos, qué grandes A ver, ya tenemos huevos ¡Ajá! Continúa por allá, como tú quieras Ir a por tu chica Espera, creo que lo puedo... ¡No, vamos a hacer el rush, vamos a hacer el rush! ¡Vamos a hacer el rush! ¡Tú, tú! ¡Pero no pa' este lado, no pa' este lado! ¡Mirando! No pa' este lado... Estaba construyendo para allá Y él está allá Tienes que construir Así A ver, no nos tiras, ¿entiendes? Dale, en diagonal, ¿entiendes? Para que no nos tire Marable, ok Ok, chicos, ok, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apunté, apunté, 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 apunté! ¡Ey, qué pedo! No quiero llegar por arriba, güey ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Apunté, él! Creo que nos viene, creo que nos viene ¡Apunté, él! No, ese es... No, porque se nos puede empujar con bolas Ese es el problema, ¿entiendes? No tenemos encapatoria Ya, vamos a llegar, vamos a llegar Tiene ventaja de altura y de... ¡Cuidado, güey! No te se le hagan acabar las bolas ¡Pero míralo! ¡No, él está todo el tiempo mirando para abajo! ¡Está arriba! Mira, le haces un JT y la pena venga y la apunta bien, ¿ok? La apunta bien Si, 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 llega a caer, sí El retor... ¡Aaah! Güey, es que no... Como que no salió bien, ¿eh? Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Ya... Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Y ya saben que pueden darme su like Compartar con sus amigos y familiares Y ya saben que tienen el canal de... Y que en la descripción Que estaremos grabando más videos Y también grabamos que si adivina youtuber Siempre grabamos un video juntos La verdad, es un gran amigo Les recomiendo que se suscriban a su canal Y le comenten... Si, le llegan un pollo a su casa Si, le llegan un pavo navidul A su casa Así que, esto es todo Nos vemos en el 7 video Y... Vayan al canal de Kekon Para ver más videos y divertirse Y que no se aburran Porque yo sé que esta noche Está viendo el video en la noche Aunque lo suben el día Lo están viendo en la noche Porque digo yo Y... Están aburridos y quieren ver videos Gracias por ver el video Adiós Adiós